Espero que les guste muchachos ¿Dónde está mi porra? Allá atrás Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro tomar Durante el mismo cielo Se estremecieron su llanto Como sufrío por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cocorrococo Cocorrococo Cantaba Cucorrococo No llores Ja, 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 ja María Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la tacita sola con sus puercitas de par en par Una que esa paloma no es otra tosta más que su alma Que todavía le espera a que arrepente la desdichada Cucurrucucu Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu Cucurrucucu No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber? De amores Cucurrucucu 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 Cucurrucucu